ok señoras y señores amigos de samurais 79 puntocom estamos aquí en la ciudad de germiston oregon donde se están llevando los preparativos para esta noche se presenta el grupo antifaz en uno de los grandes super éxitos ya tiramos ahí por ahí al ingeniero de sonido también beisista del grupo antifaz franco díganos unas palabras para samurais 79 tv puntocom como aquí alistándonos para el gran show de hermiston ahora le gracias por sus palabras vamos acá rápidamente con el director del grupo jaime jaime lópez jaime lópez buenas tardes omar garcía de samurais 79 puntocom unas palabras que quiere decir al público un saludo para toda la raza gracias por apoyar antifaz es todo qué tacaño vamos a la carrera rápidamente vamos acá donde esta noche se va a estar presentando el grupo antifaz en una de las quinceañas acá estamos viendo al director de escenografía que es el más tarde del grupo este felipe pero dicen el gordo vamos a ver dónde se encuentra aquel lado hola felipe buenas tardes de samurais de samurais 79 tv puntocom unas palabras que quieran mandarle al público en los vídeos de youtube de esta tarde saludos a toda la raza ojalá que les guste la música y al rato gracias así será señores ya sabe esta tarde esta noche se presenta el grupo antifaz en la ciudad de germiston oregon en una súper pachangona privada directamente desde la ciudad de germiston oregon para el mundo transmite samurais 79 tv puntocom vamos rápidamente a ver un poco más de la escenografía que están montando ya los muchachos acá sobre tras vestidores sobre los tras vestidores ahí tenemos el frankie y esperamos que les guste aunque ahora grábanme a mí ingeniero gracias pasamos con los micrófonos ok señores yo soy samurais 79 tv puntocom recuerde visiten nuestros grandes vídeos y los esperamos gracias por acompañarnos cortenle un chao no 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 no